Buenas tardes. Empezamos la clase 10. Estamos en un momento de transición de la segunda constelación a la tercera constelación. Si ven el programa, hemos y vamos a terminar con esta clase. La crítica estética de la totalidad eurocéntrica o la segunda constelación negativa. Negativa porque crítica de la totalidad vigente. Pero es la transición a la nueva totalidad. Y este momento es justo la tesis 10, que se enuncia la recepción hospitalaria de la revelación de la exterioridad, de la aparente fealdad del otro, hacia el descubrimiento de la nueva belleza. Y a eso se podría llamar el comienzo de una metafísica, en un sentido muy específico, la metafísica estética. Veamos el tema. Quería que nos transportáramos a la tienda de un beduino en el desierto. En el desierto, por ejemplo, a Rábigo. Me ha tocado estar ahí y quise experimentar ese hecho. Estar en medio del desierto, en un acantilado, y desde ahí ver a la lejanía, el desierto Rábigo, al norte de Damasco, en Siria. Piensa en un beduino en su acomodada tienda. Esa tienda sería el mundo propio, bello, porque todo lo que participa en ese lugar se manifiesta como fuente de la vida del beduino. La carpa que lo protege, las armas con las que se defiende, el agua que toma, porque puede ser un pequeño oasis, con sus palmeras, acogedora, su mundo. La primera constelación, el mundo dado vigente. Y en medio del desierto, de pronto, ve en el horizonte una línea, un punto. Y pareciera que fuera como una polvoreda. Parece que es otro beduino en su camello, que está allá en el desierto como un punto, pero que al irse aproximando, va tomando forma. En el trote de su camello, se aproxima a la tienda del beduino en el oasis. Es otro ser humano, que aproximándose, termina por estar enfrente, cara a cara. Y en medio del desierto tiene su rostro cubierto, no contra los virus, sino contra el calor del desierto. No se sabe bien quién es. Y dice, pido hospitalidad. Y la hospitalidad en el desierto es sagrada, porque mañana yo puedo ser alguien que pida hospitalidad. Y si estoy con sed y he acabado el agua, si no me auxilia, me muero. Pido hospitalidad. Y esa hospitalidad es sagrada. Por eso le llamo a esta tesis, recepción hospitalaria. Este trema lo trabaja a Derrida, pero claro, lo trabaja por Levinas. Y es una experiencia semita en el desierto. La hospitalidad que se da a otro, que en la necesidad pide auxilio, y hay que estar a su servicio. Porque lo otro, el otro, es lo sagrado. De ahí viene el término de recepción hospitalaria a la revelación de la exterioridad de ese otro ser. Porque su rostro está cubierto y no sé quién es. Puede que sea de mi misma tribu y es un amigo. Pero puede que sea de una tribu enemiga. Y cuando se desvela su rostro, lo muestra. Digo, ay, es de otra tribu enemiga. Pero la hospitalidad es sagrada y lo tengo que acoger, lo tengo que permitir dormir. Le comparto el alimento y el agua y partirá. Y quizás un día nos enfrentemos en una batalla y hasta me puede matar. Pero la hospitalidad es más sagrada que la muerte. Y por eso no puede dejarse uno de abrir, de recibir, de ser acogedor ante la existencia del otro necesitado. Ese es el tema de esta clase 10, aplicado a la estética. Porque la filosofía de la belleza o la filosofía estética no trata tanto empíricamente la cantidad de cuestiones que ya en la ciencia estética de los distintos campos, la música, la arquitectura, la pintura, la astronomía, etc. Pueden desarrollarse al infinito. La filosofía plantea las grandes categorías que organizan ese material estético. Y por eso yo me sitúo a un nivel filosófico, abstracto. Abstracto pero muy concreto en cuanto a que son categorías que pueden ser perfectamente utilizadas para ver con más claridad la maraña de los temas estéticos. Y el primer tema es el estar del beduino en su tienda, mi mundo. El mundo del beduino, mi mundo en mi casa, el mundo de mi comunidad, el mundo de la universidad, el mundo de mi nación, y hasta el mundo de la humanidad presente, globalizada y todo, un mundo. Ese es el tema que quiero cifrar con la palabra ontología de la manifestación. El mundo, lo he dicho desde la primera clase, es una totalidad de sentido que tiene por centro inevitable la ipseidad del yo. El yo y el nosotros como punto de partida porque es mi mundo, nuestro mundo. Y entonces se despliega el mundo como una totalidad, como un círculo, como una esfera que se abre desde un punto central. Esto es lo que Parménides enuncia con el el ser es. El ser es el mundo, mi mundo, una totalidad de sentido. Y el no ser es lo que no es mi mundo. Eso lo dejamos por ahora. Heidegger diciendo Parménides, los griegos y la filosofía alemana, tienen un mismo despliegue. Heidegger se sentía un poco un nuevo Parménides. El ser en el mundo es el estar. Claro, hay un filósofo latinoamericano que distingue entre ser y estar. De todas maneras, el ser es el estar en el centro de un mundo. Y este estar en el centro de un mundo sitúa a los entes, las cosas del beduino, el cántaro con agua, su caballo, la tienda. Yo en mi casa, las habitaciones de mi casa, la cocina y el comedor, o la universidad, el aula y el rectorado, y la ciudad, el centro de la ciudad, los entes que pueblan el mundo, se presentan al espectador de ese mundo, al que abre ese mundo y lo acoge. Como una manifestación, las cosas se manifiestan. Viene del faino en griego. Faino es manifestarse, mostrarse. Y de ahí que la fenomenología sea un método analítico para analizar cómo las cosas se presentan, se manifiestan a un observador atento. Las cosas se manifiestan. Y entonces el mundo es la totalidad de la manifestación. Y lo que se manifiesta es el sentido de las cosas, no sólo el significado. La mesa, sé lo que es. Pero la mesa del juzgado no es la mesa del aula, es la mesa de la cocina, la mesa del carpintero. Hay muchas mesas. Y el sentido de cada mesa queda determinado por la totalidad donde se encuentra. La totalidad determina el sentido de aquello que primero se descubre en su significado y luego en su sentido, que significa la relación de esa cosa. Que se capta el significado con respecto a todas las cosas del mundo, donde cumple una función. Y ese lugar relativo a las otras cosas es lo que se va a llamar el sentido. Algo puede tener significado y no tener sentido. Si yo hago en un lugar algo que no se espera, no tiene sentido que lo haga porque no dice relación con las acciones que se esperan se hagan en ese lugar, en ese momento. No es lo mismo significado que sentido. Lo muestra Frege en muy claro. Entonces, el primer punto es que la belleza se manifiesta dentro del mundo desde la realidad misma de la cosa real que puebla el mundo. es la belleza del cuchillo, o del camello, o de la tienda del beduino. Pero es también la belleza de un escritorio, o de una computadora, o de un objeto en mi lugar de trabajo como intelectual, o de ustedes como estudiantes. Cada cosa, entonces, se manifiesta dentro de una totalidad dentro del cual en la estética se considera la manifestación de la belleza de esa totalidad. La categoría que voy ahora a intentar es la categoría propia de la filosofía de la liberación. Es aquí donde se hace un corte entre todo lo que he dicho en las diez primeras tesis y la que voy a decir desde la tesis diez hasta las dieciocho, que es el fin de la segunda constelación y sobre todo la tercera constelación. Es una categoría filosófica esencial para la estética. La estética va a usar empíricamente, concretamente y aún filosóficamente, esta categoría caracterizándola dentro de lo que se llama la estética, o es decir, desde el punto de vista de la manifestación, eso sería la fenomenología de la belleza, pero no solo. No solo. Y esta es la cuestión. La categoría crítica por excelencia no es la que se funda en el ser. El ser es el fundamento. He dicho que se funda porque es el fundamento, como la casa tiene un fundamento sobre la que se instala la casa. El mundo tiene un fundamento, que es el que da sentido a todo lo de ese mundo, y es el ser. No hay que confundir el ser con la realidad en el pensamiento moderno. Para los griegos, o para la Edad Media aún, para la Edad Media, el S, E, S, S, E, el S era el ser. Y el ser se manifestaba como realidad. Había una identidad entre el mundo y el cosmos. El cosmos es la totalidad de la realidad y el mundo la totalidad del sentido. No es lo mismo. En el pensamiento moderno, el ser es el fundamento de la totalidad. Pero lo real se manifiesta en un mundo, pero también tiene una cierta exterioridad al mundo. Es lo todavía no incorporado el mundo, aunque sea real de suyo. Las galaxias que no conozco son, por hipótesis, reales. Y digo, pero que no conozco, o es decir, no las he incorporado a mi mundo. Y el hecho de que yo conozca nuevas cosas, significa que van pasando de hipnotas, de no conocidas, de fuera del mundo, a incorporarlas en el mundo, que es la totalidad del sentido, pero que en la vigilia tengo conocimiento y al mismo tiempo voluntad sobre ello y deseo, porque forma parte de mi mundo. Este es el tema que plantea de una manera muy clara Schelling contra Hegel. Y este aspecto no siempre ha sido discernido. En una conferencia de Schelling en 1841, Hegel, que el kaiser llamó de Baviera a Schelling para que destruyera o criticara el pensamiento de Hegel, que se empezaba a manifestar como peligroso, porque había una izquierda hegeliana que se estaba rebelando. Y el kaiser un poco entendió que Schelling podía acabar con esa rebelión filosófica, porque criticaba a Schelling. Entonces Schelling aceptó la invitación del kaiser para criticar a su amigo, que había estudiado con él en Tübingen, cinco años menor Schelling que Hegel, y sin embargo fue el que lo invitó a ser profesor en Liena cuando Schelling, más joven, ya era profesor, y el pobre Schell Hegel era todavía un preceptor de un noble en Berna y estaba fracasando su vida filosófica porque ya tenía 30 años y no había logrado ninguna cátedra. Schelling entonces, que era menor, hace la crítica a su amigo después de muerto, porque Hegel murió en el 31 y las conferencias fueron 10 años después y Schelling propone el tema de la revelación. Son unas clases for lesson sobre la revelación, Offenbaru, era un tema cuasi teológico, porque Schelling y Hegel habían estudiado juntos en el seminario teológico luterano de Tübingen. Y entonces, hablando de la revelación, Schelling lanza una cantidad de propuestas de gran importancia y de trascendencia porque surge el pensamiento paschegeliano lanzado por Schelling, porque Feuerbach, Kierkegaard, Savigny, Bakunin, Engels y muchos otros jóvenes asistieron a las conferencias de Hegel. Voy a ir a la esencia porque no es el tema a extenderme. Schelling propone que Dios no es el ser, sino la fuente creadora del ser. Hegel pensaba que el ser, primer categoría de la lógica e inicio del sistema hegeliano, era la subjetividad absoluta. Era pensar un ego humano, el ego, el sujeto, pero pensándolo como absoluto, como si fuera Dios antes de la creación. Y por lo tanto, como era antes de la creación, el ser todavía no se había determinado, ni había creado nada. Era el puro subjetividad absoluta, indeterminada. Eso era Dios. Y el ser se determina, y esa determinación ya es el ente, el mundo es la creación. Aunque hay homogeneidad entre el ser, Dios, y la creatura. Y ahí Schelling va a hacer una crítica. Va a decir, el ser no es el ente. Pero lo que pasa es que Dios no es el ser, sino que es una fuente creadora del ser. Distingue entre el ser y la fuente creadora. Antes que el ser, hay una fuente creadora. Y entonces, la fuente creadora es una fuente, un origen que crea el ser. Pero el ser no es la fuente creadora. Yo tomo esa palabra fuente, cruele, también para definir qué es belleza. Y cuando yo digo que la belleza es la realidad misma de la cosa real, en tanto descubierta y deseada y querida como objeto de una emoción, pero en tanto que es fuente de la vida de la vida del viviente, uso la palabra fuente en el sentido de Schelling, cruele, que no es causa óntica ni es fundamento y de la misma manera también la usa Marx en la economía. yo la aplico ahora a la estética. Cuidado, estoy diciendo cosas muy precisas que no puedo explicar del todo siempre. Schelling entonces distingue entre una fuente creadora y su creación que es el ser. Pero el ser es justamente el mundo. el mundo es la totalidad de sentido y su fundamento es el ser. El ser es lo que da sentido a los entes del mundo. Las reglas del ajedrez son el fundamento del mover el peón, el alfilo, la reina. si no sé las reglas no entiendo lo que es un partido de ajedrez no entiendo el ser por qué se mueve cada ente de esta manera el peón y mover el peón de esta manera es un sentido del movimiento pero el fundamento es la regla la regla del ajedrez es el ser de ese juego pero el ser humano es la fuente creadora de la regla es anterior a la creación en fin podríamos dar ejemplos más finos pero doy uno rápido para que ustedes empiecen a entender pasado en esta idea pienso yo y se lo pregunté a Levinas y no me dijo no ni sí pero me dejó como diciendo puede ser no se inspiró usted en Schelling cuando habla de la exterioridad porque el libro de Levinas se llama totalidad primera constelación el mundo y el infinito el infinito es el otro la no totalidad ensayo sobre la exterioridad se llama el libro de Levinas que es la exterioridad la exterioridad es una realidad más allá del ser el ser es el no ser no es Parménides y parecería que el no ser no existe no porque el ser humano es el griego y el bárbaro es el no ser es el que no lo es en plenitud pero es real pero no es humano en plenitud porque no vive en la polis el no ser es también real pero está más allá del horizonte de mi mundo y por lo tanto no cuenta no lo conozco no lo tengo presente y de hecho en mi vida funciona como no ser es decir como nada el ser hecho es la ontología porque la ontología es acerca del ser y Levinas dice la otra persona quinta meditación cartesiana llevada a su realización plena en Levinas el otro la otra persona como persona libre e indeterminada está más allá de mi mundo porque yo sé el sentido de todas las cosas pero cuando me enfrento a otro ser humano Juan Pérez sé que es un ser humano sé que es de tal raza sé que tiene tal altura sé lo que veo le da pero no sé quién es en cuanto historia en cuanto proyecto y en cuanto libertad y en tal está más allá de mi mundo porque puede aparecer como una persona simpática pero me odia y nunca lo manifiesta por eso entonces que mi relación con otra persona con otra mujer con otro hombre y Levinas se llama el otro la otra siento un límite de mi mundo lo incluyo pero lo que incluyo en mi mundo como otro no incluye su biografía su espontaneidad libre y es ahí donde Levinas Schelling pregunta el otro no se manifiesta en el mundo en la terminología de Heide sino se revela no es una Erscheinung en alemán sino una Offenbarung yo tengo que decirle al otro como te llamas Juan Pérez sea el nombre propio pero un nombre de alguien que no sé quién es aunque sea muy amigo sé muchas cosas pero me ignoro muchas otras por eso le pregunto al que ya conozco cómo estás y entonces me puede decir sonriendo estoy triste y entonces yo le pregunto por qué y me empieza a contar pero lo que me cuenta yo no lo descubro como manifestación yo lo acepto como revelación y ahí viene el tema de la revelación del otro en Levinas la exterioridad es la subjetividad del otro más allá de mi mundo que se da como ente pero lo trasciende como centro de otro mundo porque cada uno tiene también su mundo me limito acá porque hay que leer mis otras obras para entender lo que es la exterioridad aplicar a la estética el tema la exterioridad es aplicar el fundamento de una estética crítica de la totalidad que es lo que vamos a ver ahora negativamente descubriendo que el otro está más allá de mi mundo el otro aparece como la fuente de una nueva estética vamos a ver cómo se realiza esto por su parte Subiri también distingue la intercera y realidad porque Subiri dice lo real es de suyo es una sustantividad no es una sustancia de suyo la rosa crece de suyo no porque yo la conozca crece la rosa y si no hubiera seres humanos la rosa crecería igual y sería parte del cosmos y nunca hubiera estado en un mundo pero en el mundo humano que no hay otro sino el animal pero cuasi pobre la rosa es una flor muy central tiene un significado muy especial porque tiene un perfume más profundo porque tiene un color más vivo y porque tiene un pétalo más suave entonces se transforma algo así como la flor de las flores en el mundo pero de suyo tiene ese perfume y ese color y crece no porque esté en el mundo entonces el de suyo es la realidad el incorporar en mi mundo como la flor de las flores que el amado la entrega a la amada y la flor de paso es el órgano sexual de la planta así que un entrega un órgano sexual en signo de amor ¡qué casualidad! en fin sería todo un tema estético el hecho entonces de que lo real no sea el sentido que cobra en el mundo lo plantea su vida y de otra manera que Hegel pero coincide y yo lo capto de ambos la belleza es está está situada a un nivel de la realidad misma de la cosa no es un valor es la realidad misma de la cosa pero que el ser viviente la descubre como el origen no como la fuente creadora de la emoción de la emoción ícesis y cuya relación misma consiste el hecho de la belleza entonces es un momento cósmico real pero que se revela en el mundo y que sin mundo no hay belleza hay realidad y entonces esa realidad de la belleza que no aparece si no hay un viviente y un mundo es exterior también a la belleza de mi mundo en que consiste en la belleza del mundo del otro la belleza del otro es un descubrir en la realidad otro aspecto de lo real que se le manifiesta como fuente de su modo de vida que no es el mío y de ahí entonces que la belleza de mi mundo que es hegemónica en mi mundo en todos nosotros y en mi cultura cuando no considera al otro porque lo deja fuera en su horizonte de sentido no es cuidado pero existe en realidad dejo también su belleza fuera y es más considero lo que él piensa que es bello o opina que es bello o se le aparece como bello o lo interpreta como bello como feo feo ¿por qué? porque para mí no veo la relación entre eso que para él o ella es bello origen de un aspecto de su vida que no es origen ni fuente de un momento de mi vida aunque lo sea para él o ella entonces vamos avanzando estos puntos fundamentales de categoría abstracta la metafísica de la revelación de Schelling pasa por Levinas y Subiri y se concreta en la categoría de exterioridad del otro como el no ser del ser del sistema bello y en el caso máximo es el pobre el miserable el que se aparece como menos bello en mi mundo y del cual yo no puedo pensar o imaginarme lo que lo que es bello para él pueda ser calificado como bello sino que una música al ritmo del tambor africano se le aparece adorno en un mundo europeo como primero un africano es un salvaje y es racista y por otra parte un ritmo al tambor donde se improvisa es una música eso es un ruido es feo y lo dice Adorno puede decir que para el gran esteta filósofo de la escuela de Frankfurt llamado Adorno el jazz norteamericano musicalmente es feo ha aplicado sin darse cuenta la estética la categoría de exterioridad de un cierto racismo y al mismo tiempo neurocentrismo a las obras de arte de otro pueblo con otro sentido experiencia y gusto por otro tipo de belleza y entonces ya entramos en la posibilidad ¿cómo se va a romper esta destitución de dignidad bella a la belleza del otro? va a comenzar por la hospitalaria apertura a la realidad del otro tendría que haber un esfuerzo de salir de mi mundo y colocar mi cuerpo mi corporalidad en el mundo del otro y eso es una actitud ética y esa actitud ética en este punto va a determinar a la estética aunque la estética también puede determinar a la ética cuando aprecie la belleza del otro y me sea más fácil amarlo como igual o mejor como otro y entonces la belleza va ahora a determinar también la apertura ética al otro la hospitalidad y yo llamo en este término a la palabra del otro la palabra palabra el término palabra tiene un significado preciso pero al mismo tiempo metafórico hay un texto semita que dice la palabra y se dice logos pero en hebreo semita por lo tanto traducido por los 70 al griego y toda traducción es traición porque la palabra original hebrea es nabar y que tiene detrás una palabra egipcia que era la lengua porque en la gran filosofía de Memphis había dos principios originarios la tendencia horus el amor y la palabra la razón la inteligencia y horus era como la palabra del neocórtex cerebral más cognitivo y horus era el corazón claro sentían que el corazón latía cuando hay emoción en realidad el corazón está en el cerebro es el que siente pero el corazón es el que pompea sangre para el cerebro y todo el cuerpo que se anima en el momento que ama y hay un tono corporal expresivo de la emoción el amor y la palabra el conocimiento y la voluntad dos partes y la palabra era como la ciencia la sabiduría y la palabra se hace carne pero la carne no es el cuerpo es la totalidad corporal la palabra es el otro que se revela en el mundo eso significa un evangelio de San Juan que dice Barishit eso es la Biblia o Génetos al origen la palabra se hizo carne es la interpelación del otro tomó forma y fue aceptada y captada en el mundo porque Basar es el cuerpo pero es la corporalidad y es también mi mundo la palabra Basar tiene en el semita una visión mucho más amplia entonces el verbo se hace carne la palabra entra al mundo es justamente la revelación de la palabra y esta palabra es la palabra del otro que interpela en la ética pero es también la palabra bella que entusiasma y es por ejemplo la poesía que me bese con los besos de su boca el Shira Shirim el canto de los cantos de dos enamorados mujer y varón de piel negra que está en la llamada Biblia hebrea pero en realidad es un conjunto de mitos y de reflexiones de el pueblo hebreo exilado en Babilonia también mundo semita y de ahí la polémica que se arma entre el semitismo de Babilonia y el semitismo palestino de Israel y de ahí sale todo un diálogo y una narrativa filosófica impresionante en la que yo me baso en parte y bien la hospitalidad de la palabra del otro que surge desde la experiencia del cara a cara cara a cara panim el panim en hebreo no es yo viendo un árbol yo viendo a un un pájaro yo viendo la luz sino yo en presencia de otro rostro mis ojos miran sus ojos y me siento mirado por sus ojos yo me pregunta quién eres o yo le pregunto quién eres y cuando abre su boca y me dice algo de lo que es es la revelación del otro y yo la cojo hospitalariamente y me enriquezco de algo que yo no sabía y que el otro la otra me lo revela esa es la categoría de una estética de la liberación que será más descrita en la tercera constelación que será la estética de liberación por ahora estamos en su comienzo pero me he detenido porque es la categoría fundamental crítica de todas las críticas y ahí entonces pasamos al tema de la exterioridad estética la exterioridad estética es la no aceptación el no descubrimiento la no sensibilidad la no emotividad por la belleza del otro ignoro su belleza además me parece fea y entonces en un racismo así de la blanquitud fuerte white 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 le llaman los americanos hoy la blanquitud un negro que feo y el y el jazz música de salvajes que absurdo que primitivo además un solo instrumento el tambor y con eso yace en todo claro se olvida que el tambor se danza y que la danza tiene una melodía y que esa melodía tiene un relato y que ese relato son los mitos de un pueblo y es la sabiduría millonaria de una comunidad no se sabe lo que hay detrás del tambor y la danza porque es la indiferencia no es la ícesis sino la anísesis anísesis de ahí viene la anestética la anestesia se anestesia para perder el dolor y me sacan una muela pero también me anestesia para no sentir emoción y me hago insensible al dolor del otro el torturador debe hacerse insensible al grito el torturado si no no podría hacerlo más se da explicaciones para poder hacerlo hasta por deber como aquel comisario Fleury así se llamaba en Brasil que torturaba a los valientes jóvenes que se levantaban contra la dictadura militar siendo él un militar y decía nosotros somos como los gallos que tenemos que afrontar el dolor de estos miserables pero que cumplimos nuestro deber por todas las gallinas que no son capaces ni de torturar porque se les vendría bajo el ánimo entonces él estaba muy ufano y muy honrado de cumplir la función de torturador insensible al dolor del otro porque si fuera sensible no podía hacerlo tiene que volverse insensible es la anestesia la no emotividad ante la belleza del otro que despierta en el otro una gran emoción en su fiesta en su música en su alimento en su vestida en su casa que para uno parece una choza pero hecha pero hecha con sus propios manos y pensando cómo hacer esa choza ese ranchito ese bohío en el caribe se siente adentro habitando su hogar el amor entonces lo que para uno es ánimo emocionante la belleza para el otro es indiferencia y entonces la anestesis significa justamente la anestesia ante la belleza del otro y el paso es cuando alguien empieza a tener sensibilidad por el dolor del otro este es el punto un poco anotado por el propio Schopenhauer la compasión lo único que lo plantea mal pero apunta a un aspecto importante la compasión es la pasión con el otro con padecerse padecerse con el otro y entonces el que empieza a sufrir en el sufrimiento del otro también empieza a alegrarse en la alegría del otro y entonces empieza a considerar la belleza que es el fundamento de la alegría del otro y empieza a captar sensiblemente y no insensiblemente la belleza del otro y eso sería el paso de la anestesia a la ícesis como la superación de la consideración de la aparente fealdad de la belleza del otro y otra de la nueva belleza que por ahora no existe sino empieza a desgajarse de la insensibilidad ante el otro como fin de la segunda constelación negativa la negación del fetichismo al sistema empieza a venirse abajo como un temblor que tira abajo la casa se empieza a venir abajo cuando de la insensibilidad a la belleza del otro empieza de pronto a sentir que esa belleza existe detrás del ropaje de aquello que le habían dicho que era feo que era pues hippie que era quiche que era salvaje o que como decían los misioneros en el siglo XVI esas enormes pirámides y obra de mayas y aztecas eran obra del demonio o es decir eran obras hechas por un espíritu maligno y no por una gran civilización a la cual había que venerar pero el español no descubría belleza en las obras del indígena sino obras satánicas negativas y eso era anestesia o es decir insensibilidad ante la belleza del otro también no le gustaba la tortilla también no le gustaban las comidas todas le parecía una desnudez las vestimentas que usaban y todos sus costumbres eran negativas para el español pero el español que de pronto empieza a descubrir la positividad en ese otro más allá de mi mundo entra en cuestión se convierte en alguien nuevo este es el momento de la tesis 10 la recepción hospitalaria de la belleza del otro y entonces a eso llamaremos la metafísica Levinas habla de la ontología como la filosofía del mundo primera constelación el ser fundamento Heidegger pero luego supera Heidegger gracias a él y a su reflexión sobre el mundo semita que yo he escrito en mi libro el humanismo semita explicando todo esto allá 1961 estando en París en una pequeña máquina Olivetti chiquitita y muy liviana escribí pues ese humanismo semita cuando tenía pues cuando era joven y venía vine de Israel fue mi primer libro ahí entonces muestro el sentido de la palabra metafísica y la metafísica es meta más allá de la fisis pero la fisis es la ontología la fisis es la naturaleza fisis es la totalidad pero esa totalidad es la es la ontología es superada por un metá un más allá de la totalidad y entonces Levinas dice la metafísica no un sentido ingenuo de un realismo que cree que uno accede directamente a la realidad sin mundo no yo accedo a lo real no hay tal cosa en sí incognoscible como Kant yo conozco algo de la cosa nunca del todo nunca del todo lo real pero conozco lo real pero lo real está más allá de mi mundo y lo incorporo y cuando incorporo algo de real no conocido al mundo yo digo entonces que lo conozco porque ahora está en el mundo ha sido subsumido esa es la ontología pero cuando ahora me refiero a la exterioridad y me abro a un vocabulario nuevo en el que pienso a hablar de aquello que no conozco pero que está al origen de su revelación con respecto a mí a eso le llamo lo metafísico y la experiencia originaria metafísica para Levinas y también para mí es el cara a cara no es el sujeto ante objetos el sujeto ante lo real no es el sujeto ante un sujeto y la subjetividad del otro me es desconocida está más allá de mi mundo y saber y saber manejar y haberse las con ese otro es saber fijar un límite a mi obsesión por dominar todo el otro está más allá de mi posibilidad de conocimiento si no se revela el otro nunca es un instrumento el otro es un fin es otro tiene dignidad no tiene valor tiene dignidad y la dignidad es la que funda el sentido del valor no tiene valor es el fundamento del valor el otro entonces yo tengo que decir yo soy limitado el límite en mi mundo es la dignidad del otro y ante el otro lo declaro lo sagrado aquello que yo no puedo violentar violar intimidar poner a mi servicio yo puedo ponerme al servicio del otro pero no la inversa entonces esa actitud ante el otro y esa parte de la filosofía que describe todas las condiciones de posibilidad y lo que esto significa es una metafísica pero Levinas dice es justamente la ética la ética no es el cumplimiento de las leyes no es el cumplimiento de valores no es nada de las mediaciones la ética en su esencia es la aceptación de la dignidad del otro que pone límite a mis pretensiones porque es otro eso es lo ético este es el principio fundamental de la ética y la estética porque la belleza del otro es también aquello que me va a permitir no caer en la pretensión fetichista que mi percepción de la belleza es universal porque no incluye al otro yo puedo tener una pretensión de que mi belleza sea universal pretender pero si el otro me puede lo contrario aceptarlo y por lo tanto en realidad lo que pienso es que tengo y estoy feliz de tener una percepción emotiva de la belleza tal como la concibe mi cultura pero abierta abierto al modo como lo hacen otras culturas para llegar a un pluriverso más rico que tiene posibilidades de desarrollo futuro por eso entonces la metafísica estética no es lo mismo que una ontología de la propia belleza que se cierra como una estética de dominación cuando la ontología impone universalmente la propia concepción y gusto por la belleza se transforma en una estética de liberación mientras que queremos ahora comenzar a hilar lentamente primero una metafísica estética que reconoce la belleza del otro para hacer entonces una estética de la liberación en todo su conjunto primera constelación la belleza de un mundo segunda constelación la crítica del fetichismo de ese mundo tercera constelación una nueva concepción de la belleza y descubrimiento de que las otras culturas tienen otras concepciones a los cuales se les reconoce hospitalariamente la posibilidad de su ejercicio y entonces surge no una universalidad sino una pluriversidad mundial estética la belleza tiene muchos rostros y por eso es más bella la realidad puede ser descubierta y emocionadamente me atrae en cuanto que descubro distintas aspectos en lo que esa realidad es origen de mi vida pero de distintas maneras por lo tanto de maneras de bellezas distintas y lo global es semejante no es idéntico analogía la semejanza de la globalidad y la distinción pluriversal de las bellezas culturales y entonces no es no es relativismo para nada yo no digo no hay belleza porque hay muchas bellezas no no hay una belleza captada de una manera por una cultura hay muchas maneras de captar la belleza de la realidad ella misma porque la realidad nos sobrepasa siempre y no la podemos captar del todo sería la belleza absoluta como el saber absoluto de Hegel eso eso ni es un postulado es una ilusión porque lo que sí es perfectamente factible es la pluriversal estética de la realidad y entonces se cumple de que hay belleza no soy escéptico de que hay belleza pero siempre se vive en la semejanza como distinción no en la identidad diferencia sino en la semejanza distinción es la analogía y ahora entonces la esa metafísica lesbina siana aplicada a la belleza y también a los sub a los sub y le llama levinas el decir metafísico es el amor que supera la ontología y el ser es el decir el deseo la emoción la cordialidad que no sólo capta la belleza de mi mundo sino se hable disciplinarmente como discípulo a la belleza siempre crecientemente captada de esa belleza del otro que para él es la propia pero para mí es la aprendida y a la medida en que voy aprendiendo otros tipos de belleza mi belleza se va enriqueciendo y entonces no hay contradicción en que haya mucha captación de belleza como no hay contradicción entre ir captando distintos aspectos de lo real que no es escepticismo sino que es justamente la universalidad del conocimiento de la realidad pero analógicamente ¿por qué? porque la realidad conocida unívocamente y de manera absoluta imposible para el cerebro humano somos limitados hay una condición humana finita la finitud como decía Paul Ricoeur en sus primeras obras de ahí entonces ya tenemos abierto todo un bosquejo y un campo categorial desde el cual podemos ahora empezar a desarrollar las estéticas empíricas en los estudios concretos de la música del teatro de la gastronomía de la perfumaria de la poesía de la pintura de la escultura y de muchas formas de obras de arte más allá de las clásicas y pretendidas principales porque la arquitectura claro pues es impresionante todos tenemos que habitar en una casa por lo tanto eso es un campo de la estética imprescindible pero que comemos es casi anterior a la arquitectura porque se puede comer en una caverna que no he hecho y que estaba hecha quiere decir que anterior a la arquitectura estaba el comer pero el comer es un arte y se desarrolla ya la comida en bruto si me permiten natural agarrar un pedazo de carne pues recién obtenida de un animal que mato y me la como cruda ya ya es bello pero otra cosa es usar el fuego y condimentarla y comenzar a crear todo un mundo de la artística y entonces llegar a la gourmandiz hasta viciosa de los imperios como el imperio romano que para festejar tenían sus camastros donde se ponían y empezaban a comer y cuando habían terminado vomitaban para las dos horas o antes poder tener apetito de empezar a comer de nuevo y vomitar que barbaridad el arte había sido ya contra natura pero había llegado a un desarrollo vicioso pero ya no era comer carne bruto ahora era elaboradísima junto a un lugar bello con una música y con vestidos y una verdadera celebración no vengo a hacer la apología de eso pero veas la diferencia del pobre animal homo sapiens hace 180.000 años que correteó un animal y se lo comió crudo a un patricio romano que venía de su triunfo de la legión en alguna colonia romana y que festejaba comiendo esa era un arte gastronómico desvirtuado y degenerado pero era arte la diferencia entre lo natural y lo cultivado la cuestión entonces es ahora el descubrir la exterioridad de la belleza o mejor la belleza de la exterioridad de una cultura despreciada de los dominados el ser abierto y hospitalario a como los dominados y excluidos pueden todavía crear un tipo de belleza que les permita vivir y a ver simbólicamente como la capoeira de los ex esclavos en Brasil que en una danza pateando sobre el otro y saltando están luchando dos jóvenes atléticamente y con movimientos de belleza junto al ritmo el tambor la capoeira que en realidad era la lucha del esclavo contra el amo que como no podían realizarlo como rebelión armada que a veces lo hicieron y se fueron a los quilombos en Brasil así llamados donde vivieron su vida libre soñando el pasado como un futuro y la capoeira era como la metáfora de una lucha de liberación hecha danza y en ese sentido era entonces el dominado que sublimaba su rebelión en una danza y era arte pero por supuesto para ellos no para los amos que decían estos están haciendo unos saltos simbólicos porque les gusta el atletismo pero no ellos estaban ante los propios amos haciendo una lucha diciendo si pudiera te daría estos golpes a ti esclavista de la casa grande desde la sanzaga en Brasil de tal manera que la exterioridad de la belleza de los pueblos originarios de los géneros oprimidos de los obreros de los campesinos de las razas no blancas de los pueblos del sud global en la china en la india en el mundo bantú árabe latinoamericano indígena todos esos mundos tienen su arte pero es despreciado tienen su modo de alimentarse pero es feo asqueroso tienen hasta su modo de vestir pero de los miserables eso es objeto muy especial de una estética de la liberación veo con gusto en los exámenes de los alumnos de estética de este curso de filosofía de la estética de liberación trabajos muy interesantes sobre por ejemplo uno me ha hecho un trabajo buenísimo sobre el chocolate el chocolate pero el chocolate azteca qué sentido tiene y como la Nestlé en Suiza subsume ese chocolate y lo hace una mercancía pero en el pueblo se toma el chocolate de muchas maneras y ya se tomaba entre los aztecas porque al chocolate también le ponían no azúcar que no había en América sino miel y entonces el chocolate ya tenía miel claro a veces otros lo toman y lo perfeccionan y se lo apropian y olvidan su origen eso es parte de la gran estética global donde las estéticas dominantes captan de las estéticas dominadas y después olvidan el origen de lo que ellos dicen inventar quiere decir entonces que tenemos que desarrollar y eso es toda la tercera constelación la exterioridad de la belleza de las culturas de los dominados y excluidos que no es lo mismo el dominado es el explotado interno del sistema y el excluido es el ni considerado es el que se puede morir porque ni ha sido subsumido está de más y su cultura no vale nada y está fuera de todas las grandes historias de la estética no ya empieza al presente lentamente pero eso va a ser objeto muy especial de una estética de la liberación que yo situo pero no describo porque no es la finalidad de una filosofía estética ir a los pormenores del desarrollo empírico y eso está en manos de los artistas y de los especialistas en las distintas artes empíricamente describir cómo se está desarrollando la belleza de los dominados y explotados y excluidos en el mundo y eso es el 90% o más del arte porque el gran arte de los museos y el gran arte de las grandes revistas es el arte claro expresado por los genios de cada grupo que han llegado a una sofisticación cultural y académica e instrumental que les permite realizar la cima o el iceberg de toda una cultura estética de base que está debajo del mar y nadie ve y por eso entonces hay que empezar a que no solamente se vea la parte visible del iceberg sino meterse en el mar para empezar a describir la gran masa de producción estética desconocida pero que es la vida cotidiana del pueblo y de ahí entonces el tema que se desprende y es que todo lo que se habla sobre la inspiración el descubrimiento de nuevo ritmo en la música de nuevas expresiones en la poesía de nuevos paisajes en la pintura y de nuevas formas en la escultura de todas las artes está enraizada esa inspiración del artista profesional en costumbres hábitos y etos del pueblo de tal manera que al fin el genio es el genio de un pueblo no es un genio individual como en la ciencia Einstein pues no pudo haber nacido en un pueblo de pigmeos en el África hubiera contado los árboles y eso hubiera sido su matemática no hubiera descubierto más que quizás por su genial sistema neocortical algún adelanto entre los pigmeos del África que nadie conocería nunca pero estando donde estaba en Viena conectado con los dinamarqueses Born y los alemanes en momentos clave de la física donde se unieron distintas hipótesis el genio fue el que vio una relación inesperada entre dos cadenas argumentativas y propuso una solución y fue la superación de la física anterior y de la geofísica pero Einstein no es el fruto de un genio es el fruto de generaciones y de pueblos y de pueblos geniales que dio un fruto individual llamado el genio la inspiración al fin fue solución de situaciones contradictorias que hubo de descubrir la manera de superar la contradicción pero que se había trabajado en comunidad y entonces el gran artista en Oaxaca Toledo no es solo un genio es el pueblo zapoteco en Oaxaca donde todos son artistas como en Nicaragua que hasta el jefe de policía un jefe de un pueblo visitando Nicaragua en la época de los sandinistas me regaló un librito jefe de policía y que era un pequeño libro de los poemas del jefe de policía un jefe de policía era un poeta en Nicaragua se da eso de manera casi natural no hay un Rubén Darío pero hay también un Ernesto Cardenal y entonces es el genio de un pueblo que produce un genio singular o algunos fruto de la comunidad y la inspiración es justamente el momento en que hay una cierta contradicción entre distintas posiciones de ese pueblo genial que como miembro del mismo pueblo alguien de pronto logra la superación de la contradicción y ese momento es el momento de la inspiración se descubre algo se descubre la contradicción puesta por la evolución de un pueblo y entonces la inspiración no es solamente pura fantasía sino descubrimiento de los ya dados el que viene de afuera le parece genial lo que descubrió fulano de tal pero no se da cuenta el mundo donde surgió donde eso que llamo inspiración es inteligencia para ver de pronto una nueva solución a algo que ya estaba madurando entonces la inspiración genial estética como descubrimiento y crecimiento de la belleza oculta en la exterioridad dada o es decir que en el pueblo se estaba dando incoada inicial los supuestos y las raíces de lo que con un golpecito florecía como su inspiración genial ruto de una comunidad hay que reunir una nueva teoría y de la misma manera la belleza esa del pueblo y de los genios de ese pueblo se transforman en la belleza estética alternativa y alternativa alteridad alternativa es ante alternativa es alternativa es una nueva alternativa la propuesta de la alteridad de la alterativa es nueva es otra y es al opuesta a la a las soluciones ya dadas es una alternatividad la belleza estética alternativa y alterativa es de la comunidad y del genio como expresión paradigmática de la obra de arte y entonces tenemos que pensar de nuevo quién es el artista colectivo e individual y quién es también no sólo el observador de la obra de arte sino el participante observando porque el que es causa de la obra de arte como comunidad es también el que es el espectador de la obra de arte y el observador no es un mero observador de la obra de otro sino el observador de la obra de un artista de la comunidad que expresa lo que la comunidad sugirió y educó al artista de tal manera que el espectador es como un participante en la producción colectiva de la obra individual que mira un poco la obra como obra propia hecha por el genio y entonces no lo mira desde afuera sino lo mira desde dentro y puede decir compañeros al artista que bueno obra de arte expresaste exactamente de lo que habíamos conversado de lo que hemos vivido juntos de lo que ya habíamos coincidido en que debía hacerse pero lo hiciste de una manera ejemplar yo no soy capaz de hacerlo pero yo participé en que lo hicieras y además mi juicio no es tampoco un juicio externo es un juicio interno en donde yo te digo lo que has hecho me expresa a mí también puedes decir es una participación espectadora o un espectador participante que juzga al artista como la expresión de su propia belleza hecha de una manera que el propio espectador reconoce no es posible que la hubiera hecho pero de tener las condiciones del otro no la hubiera hecho mejor una complicidad entre el artista y la comunidad y eso es justamente lo que se ve en algunos ejemplos zapatistas cuando invitan a un artista a hacer un mural para la comunidad en donde le dicen mira perdón lo que había pensado hacer aquí no funciona métete en la comunidad discutamos todos enséñanos a pintar y luego juntos hacemos un muro y tú lo diriges y cuando termina el muro el artista dice wow mi mejor obra en el sentido moderno de la palabra pero ahora dice en realidad fue una obra que no es mía fue colectiva y la gente dice ah esa obra es nuestra pero tú fuiste realmente el que nos conducir condujiste a poder hacerla o es decir esa obra que vemos como espectador y apreciamos es nuestra pero también te la atribuimos a ti porque sin ti no lo habiéramos hecho una complicidad de todos en la producción de las obras de arte eso es lo que pasa en el jazz como música porque se reúnan diez y empiezan los diez cada uno influenciar a los otros hasta que se hace la banda pero la banda es un grupo de cómplices que han ido aprendiendo el uno del otro y creando en el diálogo en la propia producción la belleza alternativa es alterativa de la comunidad y del genio como expresión paradigmática de la obra de arte con esto hemos como terminado la segunda constelación porque esto había un momento negativo o una apertura a la afirmación pero todavía nos falta mostrar en dónde está el origen de la construcción de la nueva obra de arte colectiva histórica y entonces eso ya es tercera constelación será la clase 11 que será igualmente la tesis 11 de la obra que estamos generando juntos porque los exámenes de mis alumnos me van sirviendo también para la redacción de la obra así que pónganse bien astutos y trabajen bien algún tema porque los voy a citar en mi obra si realmente aportaron algo propio como el artista agrega algo a la comunidad muy bien muchas gracias hasta la próxima clase lo que